¡Vamos! 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 ¡No se hay ese motor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaba la rica por delante y sin hable la ayudas! ¡El capiloto, que se baje! ¡Bájate! ¡Ven, cabrón! ¡Vame! ¡Aidez, sacolega! ¡Ahí está! ¡Vamos! En el circuito ahora mismo dos equipos participantes en la parte alta y acá de Bahía con un juego número de coquillota en el Toyota Revolta 42 la única género que tenemos en el pie de hoy en la parte 2 de la tarea la zona de Hernández Mesa en la zona de Hernández Mesa también en el circuito de Suzuki ¡Vamos! y ¡Vamos! Gracias por ver el video.